Comentas esto de, pues sí, es verdad que hay un sesgo cultural, educativo, un poco este, los hombres no lloran, entonces muchas veces nos salen las estadísticas, ciertos problemas psicológicos en hombres porque los hombres no se permiten hablar abiertamente de me preocupa esto, sufro por esto, etcétera, etcétera. Y estoy llevándolo un poco a la vigorexia o simplemente trastornos de conducta alimentaria en hombres, ¿cuáles, por ejemplo, en la vigorexia, cuáles dirías que pueden ser las principales señales de alarma así muy, muy, muy resumidas, ¿no? Por supuesto, cada caso es un mundo, pero claro, porque como comentábamos antes, ¿no? Está el sesgo de un tío con vigorexia, la mayoría de la gente lo va a ver como un tío sanísimo. Y una chica muy delgada, la mayoría de la sociedad ya está educada para ver, uy, eso a lo mejor no es muy sano, pero un tío así mazadísimo, guau, tío, esto es el culmen de la salud. Exacto. Es muy chungo, a siempre vista de una vigorexia, es muy chungo, porque al final, es decir, y también con los testes en general, es decir, asociar una corporalidad a un tío tan concreto es muy poco eficiente. Ni siquiera atando a corporalidad, a lo mejor también en cuanto a, sí, por ejemplo, yo qué sé, también se les dice en estos círculos, ¿no? De deporte y fitness, ¿no? La cultura del esfuerzo, la disciplina, ¿no? Entonces, si vemos a una persona mazada, no solamente estamos viendo el cuerpazo mazado y de qué fuerte estás, sino también todo el refuerzo de, te has esforzado muchísimo, has tenido que trabajar como puto león para llegar allí. Y todo el refuerzo que hay ahí como, ¿esto por qué va a ser un problema? Si la gente me está diciendo que soy el puto amo por haberme esforzado tanto de haber llegado hasta aquí. Totalmente. Mira, yo creo que una señal para detectar un caso potencial de vigorexia es llegar al punto en el cual, ¿y qué pasa si no vas al gimnasio? ¡Qué bueno! El punto, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué sientes? Porque, claro, hay gente que está mega mazada, con un cuerpo fibrao, súper bien, que hace sus destinuciones, es decir, una pauta restrictiva que, podemos decir, vale, pues es peligroso y que no tenga un TCA. Y que, literalmente, pues mira, si una semana no puedo ir al gimnasio, pues una semana no puedo ir al gimnasio, es decir, no me como la cabeza, no me siento culpable, no veo muchas compensatorias, etc. Pero en el momento en el que yo te quito el caramelo, tu reacción me va a decir la gravedad de tu problema, tal cual. Es decir, si de repente no vas al gimnasio y estás pensando obsesivamente en que tienes que ir al gimnasio, pues en blanco y en botella. Si te empiezas a hacer restricciones alimentarias, en blanco y en botella. Si cambia tu socialización o cambia tu vida o te afecta negativamente de alguna manera significativa, pues en blanco y en botella. Es decir, hay una gran diferencia entre voy al gimnasio porque me siento mejor a voy al gimnasio porque si no me siento mal. Esa yo diría que es una, claro, pues que esa es, en mi opinión, la línea que separa algo saludable de algo patológico. Es decir, tal cual. Por ejemplo, si yo siempre hago, bueno, tú sabrás mucho más de la tradición que manejas el tema, pero, por ejemplo, la autotípica pregunta, dos personas toman cocaína y una se vuelve al cocaín o mal y la otra no. Y entonces yo siempre hago la misma explicación. Es decir, la que toma cocaína por motivos positivos, pues es mucho más chongo que entre con la adicción. Es decir, porque si tomo cocaína, pues porque me lo paso mejor o con momentos puntuales o bueno. Pero el que toma cocaína, por ejemplo, para socializar o para no sentirse mal haciendo algo, ese es el que tiene más papeletas de esto. De esa rueda de dependencia. Exacto. Entonces, mucha gente, y esto es como un meme casi, ¿no? Te deja la novia, al gimnasio. ¿Has perdido el trabajo? Al gimnasio. Eso es como si, eh, qué licuada. Es lo que te va a subir la autoestima, es lo que te va a hacer sentirte bien contigo mismo. Si no lo haces, te vas a seguir sintiendo mal. Ahí está. Entonces, claro, esto pasa también a las mujeres de adelgazas. O sea, si te ha dejado la pareja, adelgazas. Es decir, es literalmente un refuerzo negativo. Es una conducta que tú haces para eliminar una emoción negativa. Y al final, es donde generas la dependencia. Igual que con una droga. Y al final, el momento en que quitas. Es como cuando en Scooby-Doo, ¿no? Te quitaba la máscara al este y te daba, aquí hay. Aquí está el TCA. O sea, es un poco ese rollo. Porque, claro, al final, es que se tapa muy bien los TCA. Se tapan súper bien. Y aparte la gente que tiene un TCA, lo tapa muy bien. Y en el momento en el que tengan todo bajo control, en el momento en el que tengan todo como estructurado, no se ve el TCA. En el momento en el que, en el que rompe ahí, le ves el TCA perfectamente. Y entonces, claro, es el punto que hay que llegar, que es muy chungo, básicamente. Pero si tú ves a alguien de tu entorno con este tipo como de emociones negativas por no hacer gimnasio, pues, hombre, no te digo que es seguro, pero papeletas tiene esta persona. Igual dale un toque, tal, porque puede haber algo ahí, podría. Sí, o que baje el ritmo. Es decir, joder, si te estás exigiendo ir cuatro veces al gimnasio, vete dos. ¿Qué pasa? ¿Qué problema con que vayas dos? ¿Cómo va a cambiar tu vida por que vayas dos? Porque tienes tanta prisa en crecer tanto, tan rápido. Exacto. Es decir, ¿qué te está esperando? ¿Manipaqueo para una pelea de boxeo y tienes miedo de que te reviente? O, es decir, aquí pasa algo raro, básicamente. ¿Qué te está motivando a ser tan estricto con esto, realmente? Cuando no es por algo profesional o no es algo puntual. Qué bueno, pues, sí, creo que les explica muy bien, Juan, el punto. Y lo resuelvo muy bien en un punto. No, no, si la persona está sufriendo al no hacerlo, ahí nos podemos preocupar, ¿no? Que hay una dependencia, básicamente. Si la autoestima de la persona o su bienestar del día a día gira demasiado alrededor de eso, pues es para sospechar que se le pueda ir de las manos en algún momento. Sí, sí, totalmente. O sea, al final es que, claro, lo malo de los TCA es que hasta que no rompes el con... Es decir, para que el control de un TCA afecte negativamente a la persona, el TCA tiene que estar descontroladísimo. O sea, el TCA ya está tal cual. Y lo peligroso de un TCA es que mientras la persona tenga ese control, no se ve el TCA. Y entonces, claro, pasa una de dos. O por A o por B se rompe el control por un factor externo o interno. O el control ya se ha enraizado tanto, ya se ha desarrollado tanto, que ya se puede ver desde fuera, básicamente. O sea, es que al final los TCA, no digo que no sean complicados, ¿eh? Pero bueno, la gente los sobrecomplica con los diagnósticos y tal cual. Y en el fondo son dos síntomas, control y descontrol, que son dos caras en una mesa moneda. Y el descontrol, al final, solo lo ves cuando falla el control. Pero el control, hasta que le afecta a la vida de la persona de manera significativa y de manera objetiva, pasa mucho tiempo. Y entonces, claro, siempre es muy importante fijarnos en el descontrol. Si sentimos descontrol con la comida, con el cuerpo o con lo que sea, es como, hostia, cuidadito. Porque el descontrol es lo primero que te va a dar el aviso. El control, cuando el control te está dando el aviso, ya es muy tarde. O sea, ya eso, vamos, se ha enraizado eso a una manera y te está, vamos, parasitando tu día a día, básicamente.